¡Buen día! Con esta cara de muerta lo saludo, pero bueno, ya saben que yo soy totalmente real, no voy a mostrarles algo de ¡Ah, mirad, me levanté maquillada y perfecta! Porque la verdad es que no. Con esta cara de no querer empezar la semana de vuelta y es real. Pero nada, estoy en la computadora, recién me hago el cafecito porque tengo que mandar unas facturas de... Nada, para poder cobrar, en realidad las tenía que mandar el viernes, así que estoy un poco atrasada en el sentido de... A mí me perjudica. Quería facturar esas imágenes de que hice el viernes, vieron que me quedé haciendo las imágenes hasta el último momento. Así que nada, las quería incluir y es lo que voy a hacer ahora. Y tengo que ir a comprarle urgente las pedritas a Minnie porque ella está que no da más. O sea, ¿vieron cuando las pedritas no dan más? Y no quiero ser muy gráfica, pero creo que se entiende. Entonces, Minnie está sufriendo, nosotros estamos sufriendo porque también no saben cómo está la cosa. Así que nada, tengo que ir a eso. Y hoy se despertó el clima, ¿cómo puedo explicarles? Vieron la canción esa de frío, frío, nananana en el río. Bueno, así literalmente. Todo nublado para variar, ¿no? Bueno, ahí se nota un poquito de cielo, ahí en la esquinita. El resto está horrible y es como... No me dan ganas de salir con frío. O sea, siento que estamos en diciembre, no debería ser frío. No estamos en otro lugar de la tierra. Así que, no, una pachorra. Pero bueno, tengo que ir igual, es súper necesario. Están súper cerca, voy a aprovechar y también voy a comprar leche para mí y leche para mi hermano que se la acabó. Voy a aprovechar esas dos cosas y miren. Este es el outfit, la planta, me invade todo, pero bueno. Bueno, una polera, no sé si está bien o es demasiado poco. Las calzas y las zapatillas. Hoy no tengo ganas de enredillas altas, así que nada, ese es el look de ahora súper simple. Voy a ir y volver rápido para seguir trabajando. Y además tengo que editar el video que debería subir hoy, pero no sé si alcanzaré. Así que nada, ya vuelvo. Y vino emocionada, ¿no es cierto? Por tantas piedras. ¡Sí! Seis kilos compré para no tener que volver otra vez pronto. Y nada, a mí me está muy feliz de que lo voy a cambiar, ¿no es cierto, Minnie? ¡Sí, dice, sí! Ya pasó toda la mañana. Son las 2 y 20. Yo les digo a la hora como si les importara. No sé si les importa, creo que no. Pero bueno, nada, lo digo como referencia. Y es que mi abuela nos había mandado un tupper de acelga. ¿Qué puedo hacer con acelga que sea distinto a lo que hacemos siempre? Y la verdad que es bastante, así que mi abuela es una genia. Pero la cuestión es que fui al supermercado y podría haber comprado masa de tarta. Cosa que nada, no sabía que no teníamos. Así que estaba buscando recetas con acelga. A ver, ¿qué me proponía Google? Y encontré una que me copó. Miren. Es bastante. Bueno, y encontré una que me copó, que una eran los buñuelos, típica. Pero como vi que era frito, dije, no quiero nada frito. Por favor, me guardo ese frito para próximas papas fritas. Porque hemos estado comiendo un montón de eso, así que no. Otra vez que me encantó era con arroz. Pero, considerando la receta que comemos siempre, que es así. Como que rehogamos la acelga, la cocinamos con cebolla. Súper mega condimentada. O sea, no condimentada con sal, sino como pimentona, ajo, que esto, que lo otro. Ya súper rico. Lo ponemos como arriba de los fideos, o sea, una capa de fideos abajo. Queso entremedio y acelga arriba. No saben qué rico que queda. Así que, nada, no lo iba a hacer porque mi mamá no tenía que comer tanta harina blanca. Pero no hay arroz tampoco integral. Así que, no sé. Que bueno, voy a hacer esto. Y me fijé porque nosotros lo hacemos y debería, me parece, hacerse con estos fideos mostacholes, esos. Pero queda solo la mitad y no sé si alcanza. Así que, por lo menos, dejé este. Que son los fideos, son como los que más se adaptarían a esta receta. Ponele, según mi mente y mi invento. Parece la publicidad de Lucchetti, pero no lo es. Así que, nada, me voy a poner a hacer eso porque tengo hambre. ¡Agua lista! Miren esto, este es el momento del escracho. Mi hermano le tocaba lavar esto y miren cómo lava. O sea, no sé por qué él piensa que las tapas no tienen que lavarse. Pero es como, señor. Así dice, tiene que lavar esto, está muy sucio. Y siempre lo que no lava me toca a mí. Así que esta es la parte de descargo. Era una cebolla, pero salió un montón. Y siempre usamos ese truco para que rellene, básicamente. En esto, por ejemplo, en la celga, como que sea más. Y además, en los tacos. Siempre pongo muchísima cebolla porque, aparte, vieron que la pones en la olla. Se regoge, ese se ping, como que desaparece. Y no queda nada. Entonces, nada. Mucha cebolla, aunque sea una, era grande. Y nada. Primero pongo esto, lo voy a rehogar. Y después, cuando ya esté lista, le pongo arriba la celga y la condimento. Miren los pelos esos. Cada vez están peor. Para ponerle más cebolla porque nunca es demasiado. Y hay una cebolla que tenemos que es como de escamas. Y miren esto. Una es cebolla y la otra es ajo. O sea, si te equivocas, morís. Pero no me digan que es igual. Es como que es joda. O sea, parece lo mismo. Siempre me pasa que la tengo que abrir, olerla y decir, mmm, esto es ajo. Así que no. Y ahí encontrar la que es la cebolla. Es un perno. Deberíamos ponerlas en cajitas con el nombrecito, bla, bla, bla. Cosa que no haremos. Una vez me confundí porque en sí a mi mamá me dijo que eran como almendras. No, fue un error. Porque llegó el paquetito y le digo, ah, que llegó. Y me dice, nada, son almendras como molidas. Y yo, ay, qué rico. Me lo metí así como el... Metí la mano, saqué, me lo comí y era ajo. No, 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 no. No saben, ese momento mi mamá se había confundido, creo. No lo hice a propósito, creo, por dos. Y imagínense mi cara masticando ajo, pero fue como... Yo pensé que iban a ser almendras, así que metí como el manojo, como quien mete en una bolsa de papas fritas. Y nada, impactadísima. Fue un asco, un dodo, desde ahí traumada. Desde ese momento ahora vuelo. Y ahí sí digo, ah, sí, este sí, este no. Siempre me acompaña, Minnie, es más tierna, ¿no es cierto, Minnie? ¿No es cierto? ¿Que siempre estás conmigo? Ay, sí, pero qué linda, qué lindo. Ay, sí, ay, 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 ay. Ahí le terminé de poner la selga y le puse como para terminar un queso rallado. Muy gracioso que esta fuente siempre es la que usamos para esta comida. Pobre. Y es como que está como, bueno, ¿cuándo me van a cocinar para que me toque? Es muy gracioso que solo la usemos para esto, o capaz para un bizcochuelo, así como una situación como muy particular. Pero en general es para los fideos con la selga y queso. Es como su preparación. Una mesa sola, literalmente no vino nadie. Y con todo eso, así que si quieren les convido, no sé. Son las 3 y cuarto, entre medio y cuarto y 20. Viernes son el reloj que no tienen números, así que nada, deben ser 17. Así que literalmente me tardé una hora haciendo esto. Y mi mamá se fue, tenía que comprar el remedio para mi abuela y llevárselo. Así que nada, la estamos esperando. Mi hermano le mandó un mensaje a ver si va a venir a comer. Y dijo que sí. O sea, ella no dijo como, sí, pero vayan comiendo, que era lo que yo esperaba, porque me estoy muriendo de hambre. Así que, no sé, estarán las 3 y media y yo tengo la comida ahí, la estoy mirando como... Me estoy resistiendo mucho porque tengo mucha hambre. Pero nada, no nos dijo que comiéramos y después se enoja si empezamos a comer sin ella. Así que acá es perandín. Son las 4 y menos cuarto, estaba viendo la tele y todavía no viene. Y me estoy muriendo de hambre, así que me serví mi plato, le serví a mi hermano. Pero igual lo llamo y está con los auriculares y no me escucha. Así que nada, voy a comer sola. Tiene bastante buena pinta. Los voy a poner acá conmigo para que me acompañen. No sé cómo hacer para que se vean. Ahí. Y cuando hago así, el quesito está como, mmm, está rico. Yo creo, comiendo esto, que estaba muy rico, así que me doy una valoración positiva a mí misma. Sería bueno que voy a ir a alguien más, pero bueno. Nadie más vino, así que, mmm, no sé. Yo le doy un 10 a mi preparación, re como señora. Pero no sé, a mí me gusta, está rico. Así que estoy feliz. Siendo los cuatro, mi mamá acaba de llegar y, mmm, nada. Yo voy a hacer como que es mi primer plato. Llegó y dijo que estaba pensando en no comer para hacer dieta. Imagínense, mi cara. Una hora, cocinando. Una hora, esperando. Que le dije, mamá, dale eso. Dijiste que ibas a almorzar, así que va a venir a almorzar. Pero mi cara fue como... Ay, en todos lados había... Mirá la comida, no vas a decir nada. Es impresionante. Te estamos esperando. Impresionante, pero hubieran comido. El franco me dijo... Lo habrás dicho. No, el franco me dijo, vas a comer. Sí, voy a comer, pero... Yo no dije, vas a comer. ¿Venís a comer? Le dije, sí. Pero en ningún momento dijiste, pueden ir comiendo. Claro. Bueno, mi hermano no quiere participar y mi mamá va a participar con la puntuación. Dale, ma. Le pongo un once. Buenísimo. Está rico, ¿viste? No le hace falta sal. No, muy sabroso. Dale, Fran, decí un número. Y brúbalo. Dale, no te va a pasar nada. Dale. No quiere hablar. Ya terminé el capítulo que me tocaba hoy de... Bueno, me tocaba. Que elegí ver de Black Mirror. O Odio Nacional. Creo que era Odio. Era algo nacional, pero... En fin, eso. Era larguísimo el capítulo de hoy. Y la verdad que es el primero como que no me gusta tantísimo. Fue como... Todos los otros que venía viendo me venían encantando. Como que te vuelan la cabeza. Pero este no me gustó mucho. Así que... Y ahora me toca lavar los platos. Que es como si hubiera sido la guerra. O sea, como que no lavamos los platos hace un mes. Pero no, desde el almuerzo es nada más. Siempre me pongo un video como para entretenerme. Hoy no sé cuál me voy a poner. Ahora me voy a poner a buscar alguno. Y como no puedo filmarme a mí, digamos, con el celular y lavando los platos. Porque nada, lo voy a estar usando para el video. Nos vemos en unos 20-25 minutos. Que son los que me tardo aproximadamente todos los días en lavar. Un ratito nos vemos. Mini mansa conmigo. ¿No es cierto? No solo es el desafío de lavar todo esto. Es que ese es el chorrito de agua caliente que sale. Así que... Hermoso. Hoy demoré menos. Demoré 18 minutos. Así que bastante bien. Ahí va como... Los pelos. Los tengo como... Bifecito que sobró de ayer. Que la verdad que podría ser un poquito más grande. Tómate. Y esta palta que es la misma del otro día. Esta es media palta. No puede ser más perfecta. Algún día vieron una palta más perfecta que esta. Porque yo creo que no. Y apareció así en mi vida. Así que tengo que ir a buscar más. Bueno. Aunque hoy no grabé nada. La queja. Porque nada. Estuve trabajando. La queja es como súper necesaria en la vida de uno. Es como que le da ahí un sazón al día. Y resulta que estuvimos esperando una hora y... Hora y diez más o menos. Que llegara el pedido de Burger King. Que debía llegar a las 9 y 40. Y llegó a las 11 menos 10. Que es imagínense el tiempo para unas hamburguesas de comida rápida. Porque hoy había un cupón o una oferta. Creo que era el combo de una hamburguesa de pollo. King de pollo creo que se llama. Con papas. Y con gaseosa salía creo que 360 pesos. O sea. Muy barato. Así que dijimos. Bueno. Pero estuvo todo ese tiempo. Así que yo en todo ese tiempo me vi un capítulo de Black Mirror. Que en realidad de hecho me faltan 11 minutos. Que es algo de la cabaña. De dos hombres que están en una cabaña hablando. De la nieve y no sé qué. Obviamente no es de la nieve. Pero nada. Es ese capítulo. Por si lo vieron. Y yo me acuerdo que lo había visto. Me suena que había visto. Porque hay un montón de capítulos que ya he visto antes. O sea. Como hace muchísimo, muchísimo tiempo. Como cuatro años. Y me los he medio olvidado y medio que no. Entonces nada. Este pasó. Pero bueno. Empezó a verlo mientras esperábamos. Pero indignadas. Y no sabíamos si iba a llegar en algún momento. Entonces era como. Bueno, pero qué hacemos. Empezamos a cocinar algo. Nos cancelarán. Porque a veces hacen eso. Y no. Por suerte llegó súper tarde. Pero nada. Igual está súper rico. Me encantó. La carne era súper gruesa. Que tampoco la había probado. Pero no puede ser esa cantidad de espera. Para algo que debería salir al toque. La aplicación. Cuando yo me metía. Decía que no tenía delivery. Así que suponemos que es por eso. Como que te dejan en espera. Porque no hay deliveries que acepten los pedidos. No es problema. Digamos. Del restaurante. Y pobres. Porque ellos son los que se van a ligar la crítica. No pedidos ya en sí. Pero bueno. Es lo que sucedió. Con este outfit rarísimo. Pero que si ustedes se ponen a ver. La polera es gris. Y acá tiene gris. No está tan raro. Ponele. Acá termina este día. Y nos vemos mañana. Espero que pase algo más interesante. Que pueda grabar. Porque la verdad es que hoy. Estuve trabajando todo el día. Así que nada. Este es el de mi hermano. Mi mamá se lo preparó todo apetitoso en el plato. Parece. Se ve horrible por la luz. Pero les juro que parece. Las publicidades como acomodan la comida. Es muy gracioso. Estamos con Mimi. ¿Es cierto Mimi? Afuera en el patio. Me vine a editar acá el video de los outfits. Porque hace poco tuve que venir acá a sentarme. Bueno tuve. Elegí. Venir acá a sentarme para un video que ustedes van a ver pronto. Que no voy a spoilear. Pero me gustó la verdad que el lugar y todo. Así que decidí como venir acá. Me doy cuenta que siempre tengo la misma ropa. Pero bueno. Voy a empezar a usar ropa distinta como para que se note que son otros días. Pero en fin. Nada. Vine acá. Estoy editando. Estuve trabajando todo el día de vuelta. Como súper aburrido. Y Mimi se puso feliz de que vinimos acá. Afuera. Porque nada. Le encanta estar. Que estemos acá como en el piso. Que todo me sienta en el piso. Así que seguiré aquí. En este lugar. Editando. Porque quiero terminarlo hoy. Así que ya lo dejo listo. Y lo puedo subir. Porque se tardan mil años en todo. Así que nada. Para reducir un poco mi estrés. Ay pero que linda. Ay no. No. Mimi. Despacito. 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? Muy pronto. No siento. Lo siento. ¡Holís! Hoy jueves. 16 de diciembre. Es la colación de mi hermano. Ya pasó todo el día. Son las 5 y media de la tarde. Y nada. Estuve trabajando. Literal. Estos días han sido muchísimo de trabajar. No entiendo mucho esa parte de las creadoras y creadores de contenido. ¿Cómo hacen para subir un blog diario? Grabar todo eso. Y editarlo. O sea. ¿Cómo puedes editar y al mismo tiempo grabar? Es como re loco. Estos días he estado súper editando y trabajando. Y no he grabado mucho porque no ha pasado demasiado interesante. Me acabo de bañar. Porque nada. Vamos a ir en un rato. Me estaba por depilar pero no llego. No tuve tiempo. Tuve que trabajar hasta literalmente hace un ratito. Así que me voy a depilar mañana. Que sea para el fin de. Porque la verdad es que con estos pelos. Estoy como bien en el video de Glow Up. Eso que pasaron 8 meses sin depilarme. De repente 3 semanas. Me parecen 8 meses que ha pasado aquí. Así que me voy a maquillar rápido. Como para la vez que me maquillo en la semana. Hablarles un poquito mejor que esta cara de... Me voy a secar un poco más el pelo que ya empecé. Me puse este vestido para un poco cambiar. Y que no me vean siempre con la misma remera. Me voy a maquillar y ya vuelvo. ¡Tarán! Me puse esta vez miles de cositos. Pasaron un par de minutos la verdad. Debo decirlo. Pero es que me tardé bastante con el maquillaje. Cambió la luz. Cambió todo. Lo que no cambió es el desorden. De hecho aumentó. Saqué todo ahí. Dejé todo por todos lados. Tengo que ordenarlo ahora. Pero yo soy el extremo. O estoy lista súper tarde. Como que llego una hora tarde. O estoy lista mucho antes. Porque de hecho en 45 minutos recién nos tenemos que ir. Y yo ya estoy lista. Pero como tengo que grabar unas historias. Que ustedes si me siguen por Instagram. Seguramente ya las vieron el día jueves. Que las subí. Tengo un montón de días editados. Y este va a ser el único día. Bueno. Junto con el domingo. Y un poquito el sábado. Que pasaron cosas más o menos interesantes. Decidí ponerme esto. Estuve viendo que se están usando los cositos así. Yo me creía tan original. Y al final se está usando. Eso es por no salir a ningún lado. Que no veo a nadie. Entonces no veo si se está usando o no. Solo veo si se usa por TikTok. Así que nada. Gracias TikTok por informarme. Por eso probé esto. Tenía que ponerme una más acá. Según el consejo de TikTok. Ya estoy sudando. Pero bueno. Con el aire. Y me falta uno ahí en el medio. Pero me da miedo ponérmelo. Porque me los estoy pegando con plasticola. Y me los pongo súper lejos. La plasticola del ojo. Por las dudas. Pero ese lo tenía que poner cerca. No me va a arriesgar. Mi ojo no se va a arriesgar por un cosito. Así que nada. Miren. Les muestro mi outfit. Así como rápido. Me puse este colín lila. Porque nada. Quería usarlo. No lo he usado mucho hasta ahora. Me usé estos aros. Que son todos del mismo set. Que ya se los mostré de todo moda. Este tiene una bolita. Y este tiene eso. Son todos distintos. La camisa no la tenía prendida recién. Y al final me la prendí. Que nada. También ya la vieron. Es así con las mangas súper anchas. Y la parte de atrás no se la puedo mostrar. Después voy a hacer que mi mamá me filme ahí. Tiene un moñito que me está agarrando a la cintura. Amo. Con unos jeans súper sueltos. Mom. Porque resulta que ayer me vino. Hermoso. De vuelta. Cada vez que me... La tragedia. Por suerte no manchó nada. No pasó nada grave. Pero es bastante incómodo. Porque estoy súper hinchada. Como ya saben. Si vieron el video de Blow Up. Y nada. Necesito algo suelto. Libre. Que no sea clarito. Porque yo estoy propensa a tener filtraciones. Por así decirlo. Así que nada. Eso es lo que ha pasado actualmente. Ah. No saben. Recién llovió a cántaros. Pero como abrieron la canilla. Lllovió todo. Todo lo que tenía acumulado. Y ahora ya no. Así que por suerte no nos va a agarrar. Porque si hubiera sido una hora antes que teníamos que ir. Chao. Inundados literalmente. Así que solo me falta definir las hojotas. Propuestas de estas hojotas que son más viejas y horrendas. Cuando consiga las otras. Las flops. Vieron que les dije que quería. Estas pistas. O sea. Adiós. Adiós. Para siempre. Pero primero tengo que tener el reemplazo. Porque si no es como. ¿Qué me pongo? Para estar en casa. Pero sí. Tengo muchas ganas de reemplazarlas. Porque ya tienen un montón de años. Están hechas bolsa. Y quiero algo como un poquito más lindo. Porque yo de hecho salgo también con estas. O sea. No salgo a juntadas. Pero me refiero. Quiero tener unas que sirvan para todo. Así que nada. Y ahora tengo que esperar. Voy a dar a ver esas historias que les decía recién. Para Instagram. Si no lo vieron. Vayan a verlo. El de los outfits. De rituales. O hábitos. O tradiciones que tenemos. Al menos donde yo vivo. Seguramente. Capaz que ustedes tienen más. Porque yo creo que eso es más como por familias. Como que algunas familias hacen algunas cosas. Otras otras. Pero bueno. Son las cosas como que se me ocurrieron. 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 ¡Gracias! 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 ¡Llegamos! Ya me cambié porque, nada, él con lo otro estaba como... como muy incómoda, así que ya estoy cambiada ahora vamos a ver qué vamos a comer me deje esto porque, no sé, me siento tierna es como que... ¡Aaah! Mi mamá me dice que es como el peinado que me hacía de pequeña así que, nada, recordando esas épocas no tengo ganas de cocinar, tengo ganas de comer algo rico pero sin cocinar, ¿se puede? No entonces, no sé solamente como algo de sobra del pollo de anoche, que también comí al mediodía así que, nada, no hay muchas opciones pero, sí me encantaría comer algo de tacos de pollo o algo así pero no tenemos tortillas, sé que se puede hacer la masa no voy a hacer la masa. ¡A comer! Me acabo de encontrar en el freezer dos hamburguesas, literalmente sólo hay dos y como esto es la ley de la selva porque es el que se lo agarra primero se lo queda. Mi hermano, por ejemplo, hoy al almuerzo yo estaba trabajando y no me di cuenta que él vino y se agarró las últimas salchichas que quedaban, literalmente eran las últimas y se comió las seis y mi hermano me dijo, no, no eran todas para mí, porque me las encontré yo primero así que, como yo me encontré primero las hamburguesas, la parte de mi hermano no está me las puedo comer las dos, así que, muy felizmente creo que queda un huevo para hacerle y ponerle encima, no hay pan así que, no sé si le pondré pan rebanado o no le pondré nada, pero estas hamburguesas son para mí no les puedo explicar lo feliz que me hace tener eso es como que me veo y digo me encantan esos ojos de brillitos pronto voy a aparecer con toda la cara, literalmente toda la cara llena de brillitos amo que esto esté de moda, amo que se esté usando y aunque no se estuviera usando lo voy a usar igual pues sí hamburguesas listas, check le puse de todo, o sea, todo lo que encontré miren, ahí se los muestro mejor no sé, mucha onda tengo que dividir este huevo porque era lo único así que nada, ahí está tosté los pancitos, le puse tomate esto era lo último que quedaba de las lechugas así que son pedacitos baby tiene queso, que le puse bueno, ahí no se alcanzó a arretir bien, pero ya fue y el huevo, que no me gusta cuando queda la partecita esa amarilla en el medio o sea, la yema que quede como con el juguito y el juguito se hace... no sé, me da un poquito de asco, como que está crudo sé que hay un punto de cocción que se hace así, pero a mí no me gusta para nada me gusta todo, entonces lo hago vuelta y vuelta todo, totalmente consigo el huevo, sé que para los chefs esto debe ser una abominación, pero bueno es como me gusta, el otro me da como un poquito de impresión, así que nada tengo que dividir mi tapa cada hamburguesa y por suerte mi mamá me dijo que cuando me escuchó diciendo recién que no había panes me dijo, pero si hay panes, o sea, no tenemos hamburguesas pero tenemos panes, así que por suerte si habían panes, son unas ricas hamburguesas caseras casi todo es de acá salvo las hamburguesas que bueno, si tenían grasa pero nada, estoy muy feliz con mi comida no comí pollo de vuelta ya 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 y tenés que saludarla como jaja, felicitaciones yo le diría pero, salí acá y me voy toda enojada pero es que, está bien ser políticamente correcto pero digo, le dar una bronca tener que saludar y felicitar al que te ganó un millón de pesos es como... en fin, ya que estoy con las quejas quería aprovechar para contarles algo que ayer no les conté porque nada, me olvidé ayer fue miércoles y estuve como siguiendo todo esto de los cupones de fiestas de modatex y todo eso y justo ayer, el día del envío rebajado me tocó un cupón de 300 siempre me venía tocando como ups, ups, ups 100 pesos, ups la vez que me tocó 300 dije sí así que seleccioné las tiendas todo y me quedé editando esperando un rato nada, como terminamos de comer temprano me fui a la cama y me quedé editando el video de los outfits que ya vieron bueno, ya que lo terminé lo pongo a exportar y me pongo con la compu a... comprarlo básicamente porque tenía el descuento del envío y además de los 300 pesos era como mucho y me había elegido unas tiendas que tenían mínimos muy bajos así que era como toda la situación ideal voy a verla ahora y no sé en qué momento me confundí y me tardé mucho más de lo pensado editando y eran las 12 y media de la noche cuestión que ya se había eliminado el cupón y el envío porque yo pensé que eran las 11 y media y dije, tengo media hora pero no ilusa yo me confundí me demoré mil años como siempre y al final nada se me eliminó todo no saben mi cara de... nooo porque encima parece que era el último día de los cupones porque hoy me meto y ya sortearon todo hicieron todo no van a sortear más esos cupones que haces como la ruleta muy decepcionada porque era mucho descuento mucho descuento del envío mucho descuento del cupón y es como... por qué... por media hora o sea literalmente tenía todo elegido solo tenía que comprarlo no sé por qué no lo hice antes creo que dije bueno lo hago en un rato y... no... que no les pase esas cosas como a mí quería compartirles mi bronca porque no les explico y aparte cuando me di cuenta que se había eliminado o sea yo pensé que seguía hasta el 24 la promoción esta de los cupones no... era hasta ayer así que estoy muy triste no puedo comprar yo quería que el haul tuviera un par más de cosas comprar más tops reemplazar muchos de los que tengo quiero hacer un decluttering y... pues no mi siela pues no mi siela soy gilipollas después de grabar eso me acordé que mi hermano me había dicho el otro día pero a alguien le importa realmente lo que comés les importa ver eso y la verdad es que no sé si les importa pero siento que si no les comparto lo que como es como que falta una parte del día no sé como que... eh... eh... ¿qué pasó con eso? te lo comiste ahora es que grabé esa parte me quiero sacar esto y... me da una cosa de cómo saldrá lo voy a grabar a ver porque ya me quedo de esta forma así miren la pongo para atrás y vuelve sabía que algo así iba a pasar jajaja bueno ahí está un poco mejor ponele adiós Música holis buenas noches porque literalmente ya pasó todo el día del viernes estuve trabajando como básicamente todos los días super aburrido no pasó nada nuevo estuve editando subí el vlog de hoy hice la miniatura y todo super super tarde así que nada si lo viste habrás dicho esta señora que hace subiendo a esta hora un video pero bueno si necesitaba subirlo porque tengo un montón de clips acumulados no tengo tiempo de editar y no puedo seguir grabando porque se me llena la memoria entonces es como un ciclo sin fin así que dije nada lo subo y... ojalá lo vean ojalá estén siguiendo eh... nada a toda esta serie de videos la cuestión es que como vieron ahí ya puse la ropa para lavar ya saqué la anterior todavía no la guardo pero bueno eh... y saqué todo el... ¿cómo se llama? tendedero la cosa es que lo tengo que volver a poner porque estoy viendo que hay nubes de vuelta ustedes cada vez que vean nubes se van a acordar de mí porque van a decir qué pesado el clima por favor que salga el sol así la cota y se deja de quejar literalmente se van a acordar de mí así no estaba pensando vieron la canción de... si es de cancha de escuela de los niños o que esa que dice no nos vamos nada que no saquen a patadas bueno esa así están las nubes así que... nada me río de las tonteras que hablo acá yo sola estoy acá en el piso sentadita con estas fachas de señora porque me tengo que depilar una... será uno... será dos... las piernas y las axilas si alcanzo pero eso no fue porque en general ando con remera de mano corta así que eso no pero las piernas si porque quiero usar shorts y como les decía no me depilaran hace miles de meses y crecen y crecen y crecen y la cosa es que mañana quiero intentar ir a Zumba que es... o sea como ya no está la de cerca de mi casa tengo que ir a una que está en webmagen que es como 45 minutos de micro o sea entre ir a la parada esperar el micro y todo son 45 minutos así que nada tengo que salir con tiempo y la cuestión es que empieza a las 10 de la mañana el sábado no entiendo por qué tan temprano no entiendo qué le pasa a la gente lo voy a intentar una vez si no me resulta no... es como... no entiendo por qué tan temprano no puede ser a las 11 así que como quiero intentar hacerlo no voy a tener tiempo de depilarme mañana y quiero depilarme con cera así que eso es lo que vamos a hacer ahora no entiendo por qué tan temprano así... más rojas las piernas no se puede aunque no se vea les juro que están muy rojas y nada ya terminé en realidad no terminé pero vamos a hacer que termine porque ya estoy con la parte de arriba fue como... la partecita de adelante y listo y al final encontré este palote como que el destino no se decidió con sus señales y bueno nada encontré este que no quería encontrarlo pero bueno al menos puedo usar la cera un poquito más ya son como las 11 de la noche allí tengo un poco de hambre así que voy a ir a comer lo que dormé sobró del mediodía y agüita dos segundos después actualización del clima ¿se escucha? pues si está lloviendo pero les juro que mañana a mañana me llueva porque me voy a arnear todos mis planes ahora les muestro como llueve que es impresionante a ver si viene como lo veo todo pero la verdad es que no es como que al tener la luz bueno ahí sí se ve un poco más pero la luz está como apacando todo porque yo lo veo como que mmm mal 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 así que nada y hasta acá el vlog de hoy fue un poco raro un poco mix como que no hice demasiadas cosas así como o la cantidad de cosas que hice pero nada igual espero que les haya gustado que les haya entretenido espero que les haya gustado si te gusta te invito a dejar un like si sos nuevo o si no estás suscripto te invito a suscribirte aprieta la campanita para estar enterado de todas las novedades que subo en la comunidad de youtube y en los videos que últimamente estoy subiendo un montón así que nada espero que te estén gustando espero que hayas seguido la serie de vlogmas si no todavía puedes ponerte al día esto no es que cuestión de que si no los viste antes ya está no anda a verlos está súper súper invitado abajo en la cajita de descripción de todos los videos voy dejando como los anteriores directamente vas ahí y apretas en el que quieras te invito a seguirme por mis redes sociales mi instagram scottipartemi y mi pinterest scottipartemi y nos vemos en un próximo video adiós